Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Cepeda, excandidato a la gubernatura del Estado de México. Juan Cepeda, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Eduardo, buenas tardes, nos lo agradeció, soy yo y un saludo a tu auditorio. Oye, preocupados por esto que se ha presentado la propuesta del PRD, el Frente Amplio Democrático, que ya levantaron la mano en el caso de la senadora Dolores Padierna y el profesor René Brejarano, que son integrantes del PRD, distinguidos, sin lugar a dudas, y que están manifestando que ellos no van, que llaman a una rebelión. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, de respeto, tú sabes que en el PRD se respetan todas las opiniones, aunque sí quiero precisar algo. Fíjate que este Frente Amplio no lleva dedicatoria a un partido o una candidatura en particular, es un Frente Amplio Democrático que sí es la intención que se conforme con partidos políticos, pero fundamentalmente con sectores importantes de la sociedad, por mencionarte algunos sindicatos, artistas, deportistas, empresarios, periodistas, jóvenes, mujeres, etc. Es decir, es tan amplio que caben todos, a excepción del PRI, porque lo que pretendemos es que el próximo año podamos nosotros terminar con el régimen político y este sistema, que ya no permite que quien gane el gobierno lo gane con amplia mayoría, ni de votos, ni que se traduzca en una mayoría parlamentaria o legislativa. Mira, el caso del Estado de México, quien hoy ganó la elección lo gana con 33%, que traduce en 2 millones de votos en un Estado de 17 millones. Es decir, va a gobernar con poco más del 10% de la población y eso, por supuesto que te dará legalidad, si en su momento así lo determinan las instancias jurisdiccionales, jurisdiccionales, pero te resta legitimidad. Por supuesto. En este frente, y aquí quiero puntualizar muy bien, en este frente incluso es el llamado para que Morena y López Obrador puedan integrarse, que no se excluyan ellos. A este frente amplio. Juan Cepeda, nos va a alcanzar en ese momento un corte. Me permitirías ir al corte, regresar y te preguntaría, tú tienes aspiraciones, ¿estarías dispuesto a ceder tu aspiración ante un bien general, un bien común? Estamos conversando con el licenciado Juan Cepeda Hernández, le comentaba que él es ex candidato al gobierno del Estado de México. También fue presidente municipal en Ciudad Nexahualcóyotl, también ahí en el Estado de México, con una excelente labor. Recordarán ustedes que en esta campaña al gobierno del Estado de México, arrancó con una preferencia del 4% y cerró con poco más del 18-19% de preferencias, lo que ha posicionado al partido de la Revolución Democrática, nuevamente en las líneas para competir hacia este 2018. Alejandra Barrales hace la propuesta de formar un frente amplio democrático para llegar fortalecidos a la competencia y nos comentaba hace un momento el licenciado Juan Cepeda Hernández, que inclusive con la invitación también a Morena para que se una a este frente. Ya Andrés Manuel López Obrador, licenciado Juan Cepeda Hernández, ha manifestado que su partido, Morena, no va más que con el PT, que lo descarten. Que en este caso, el Partido Revolucionario Democrático y las coaliciones que logre formar tendrían que ir probablemente con un candidato ciudadano, con un candidato externo. ¿Tú qué visión tienes ante esto? Sí, fíjate, por ejemplo, el tema de Andrés Manuel particularmente, desde mi punto de vista, es lamentable, porque hoy tenemos la oportunidad de ganarle al régimen PRI, en el Estado de México lo tuvimos y no fue sensible para cambiar las formas, para dialogar y generar un proyecto que pudiese cambiar el Estado de México. Él llegó exigiendo su misión y bueno, él sabía que la respuesta iba a ser digna a lo que hicimos y ahí se truncó la posibilidad de cambiar el gobierno o la alternancia, lograrle en el Estado de México. Y ahora está apuntando lo mismo, ya descalificó este frente amplio, opositor, democrático, liberal, progresista. Bueno, nuevamente se está excluyendo. Y hoy como están las encuestas, donde la izquierda en su conjunto, fíjate, la izquierda en su conjunto, traemos poquito más de un tercio, una vez que empiecen las campañas, empiezan a cerrar las preferencias. No le va a alcanzar a Andrés Manuel y él sigue con la actitud sectaria, intolerante. Yo siempre he dicho que alguien que aspira a ser un estadista no puede vivir en el rencor ni estar anclado en el odio. Entonces nosotros le vamos a seguir caminando y seguramente vamos a encontrar perfiles. Entonces, como dices tú, lo idóneo sería que un candidato con un perfil ciudadano, no apartidista, sea quien abandere esto. Si no encontramos ese perfil, estaremos buscando entre los partidos o entre los sectores de la sociedad que atiendan este llamado. Ahora, los analistas a nivel nacional, y no pocos, muchos analistas, ven en tu persona una fuerza que se ha venido dando con la acogida ciudadana, donde inclusive ven la posibilidad de que tú pudieras ser candidato a la presidencia de la República por tu partido. ¿Qué opinión te merece este análisis que hacen y cuáles serían las posibilidades de que si se diera el caso pudiera darse esta coalición del Frente Amplio? Sí, en efecto me lo han preguntado y me lo han propuesto. Yo siempre sostuve que si la definición era solamente dentro del PRD, que el PRD compitiera solo y que encontráramos un candidato PRDista, yo ahí me hacía un lado. A mí no me interesa de ninguna manera generar ni división ni competencia a lo interno. Hoy estoy yo proponiendo que podamos generar la unidad lo más posible, porque así vamos a enfrentar el 2018 con mayores posibilidades de éxito, pero ahora cambia el panorama. Ahora se habla de un Frente Amplio Democrático, donde sin duda se va a abrir más la baraja de posibles abanderados de esa coalición o de ese Frente Amplio, y ahí me interesa contrastar ideas contra los probables abanderados de otros partidos o de otros sectores. Creo que la propuesta del PRD, y particularmente la visión que yo traigo, sería muy contrastante con lo que muchos de ellos pudieran hacer, pero enriquecer el debate. Si en ese aspecto se abre la baraja y no es una competencia solamente entre PRDistas, sí estaría. Pero si se limita a competir entre los PRDistas, yo ahí sostengo que mi interés no es competir con los PRDistas, mi interés es competir con los otros que vayan ya por el Frente Amplio. Ahí sí. Ahora bien, Juan Cepeda, yo he visto en el PRD el esfuerzo que se ha hecho, pero sin lugar a dudas, solo no va a poder en el 2018 contra los grandes partidos. En el caso de Morena, que se ha venido fortaleciendo con el voto duro y con estos grandes recursos que traen por todos lados, difícil entrarle a la competencia. Sí es importante el realizar una coalición con partidos que tengan una misma visión o tengan un mismo plan de trabajo y que tengan como premisa la necesidad de realizar el cambio a nivel nacional. Pero esto también podría traer que aquellos que son panistas no se sientan agraviados o se pudieran sentir agraviados por esta situación y que se dan su voto en favor del PRI o de Morena. Y lo mismo podría suceder en los partidos que formen la coalición como es el PRD. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿No crees que se podría perder más de lo que se gane? Bueno, lo que pasa es que lo que nosotros estamos privilegiando es un proyecto que cambie las condiciones de pobreza, de marginación, desigualdad e inseguridad en el país. Yo creo que son puntos de coincidencia. A veces la forma de verlo es distinta, pero el objetivo que buscamos es el mismo. Y hoy lo que estamos diciendo es que para que tú integres este frente amplio, bueno, pues nadie te está obligando a que renuncies a tu ideología, a que encontremos las coincidencias y que todos abonemos para que por fin terminemos con un régimen político que no ha dado resultados. Y si no, ahí está la historia. Mira, el PRI pierde en el año 2000. Y entre el PAN y la esperanza de que se mejoren las condiciones de vida en el país afloraron, y bueno, esa era la gran expectativa. Doce años después, ante los nulos resultados de este gobierno, se reinstaura el régimen, regresa el PRI. Pero a prácticamente cinco años de que se reinstaura el régimen, seguimos teniendo nulos resultados. Y eso es por algo muy sencillo. El sistema político, el régimen político ya es obsoleto, ya no va a dar resultados. Gane quien gane, el próximo año el resultado va a ser el mismo. Por eso nosotros decimos que hoy nosotros tenemos que generar las condiciones para un programa de gobierno, un gobierno de coalición, y donde nosotros podamos tener al frente de estas áreas, un gobierno de coalición, especialistas en el tema. Yo pongo un ejemplo, y lo decía hace un par de días. A ver, Ricardo Castillo, lo mandan a Michoacán en una labor más de policía a combatir el crimen. Cuando de allá lo sacan, se lo traen a la CONADE, y es el responsable del deporte a nivel nacional. Bueno, o es un sabelotodo, o improvisa en todos lados, porque es una profesión o una actividad diametralmente opuesta. Pero ya ves el secretario, ¿no?, de Relaciones Exteriores, que dice que llegó a prender. Se va de canciller, sí, dice que va a prender. Bueno, esas son las decisiones políticas que han estancado al país. Pero qué tal si al frente de la CONADE, retomando el ejemplo que yo estaba dando, va un deportista que toda su vida ha estado en el medio, que sabe las necesidades de los deportistas y que empieza a aplicar una política pública basada en su experiencia y conociendo el ramo, seguramente habrá más posibilidades de dar resultados. Ahora, fíjate, ¿eh? El tema de ustedes. En 17 años, en el país casi han asesinado a 200 periodistas. Es la profesión más peligrosa, estamos por encima, fíjate, de países como Afganistán, como Siria, donde ahí creo que es más peligroso ejercer esa profesión en México que en esos países que están en guerra constante. Bueno, ¿quién determina la política de protección al ejercicio periodístico y de derechos humanos de ustedes? Pues seguramente un funcionario improvisado que estará por ahí en la estructura de la Secretaría de Gobernación, pues yo digo, ustedes como medio, orgánicense y que un representante del medio vaya ahí al frente amplio opositor democrático para plasmar la agenda de ustedes y que se garanticen las acciones de gobierno para protegerlos y fomentar e incentivar el ejercicio periodístico. Ese es el espíritu de este frente al cual está convocando el PRD, que va más allá de los partidos. Bien, por lo que estás buscando ahí entonces es que se logren armonizar los intereses de toda la sociedad. Sin lugar a dudas ahí la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión estará al pendiente. Juan Cepeda, mira, te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas tomado la llamada a tocar este tema y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos profundizar sobre la agenda que traes. Sí, con todo gusto, yo a la mejor disposición, ya sabes, siempre es un placer no solamente contestarte, sino tener la posibilidad de dirigirme a tu auditorio, mi querido Eduardo. Muchísimas gracias, Juan Cepeda.